Gracias. 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 Gracias, Raúl. Vamos a destacar. hub miller capitalismo, Jesús y, ¿Cómo están Che? ¿Estuvieron trabajando en los conceptos que les pedí que investiguen? Sí, profe. Tenemos un drive en el que pusimos todos los conceptos y la bibliografía aparte. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo está. Me fijo. ¿Compartieron conmigo? No, ahí le comparto. Yo le había pasado ahí mi correo... Con correo institucional, este que está acá. Con ese tienen que compartir. Ahí le comparto, profe. Gracias. 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 Bueno, mientras se conectan los otros, yo me meto al sistema académico a tratar de activar la asistencia. Gracias. 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 Buenas tardes para los que me están saludando, estoy tratando de activar la asistencia en el aula, un segundo. Bueno, ahí arreglaron, se ve el servidor, porque ahora coincide con la obra de internet, para marcar, así que ahora pueden entrar ustedes y dar su asistencia. Espera un ratito, entonces hacen eso. Buenas tardes, Lautaro, que es el que me está saludando. Bueno, arrancamos. En la clase del lunes lo que le pedí es que investiguen sobre algunos temas referidos a qué es ingeniería, qué es software, qué es ingeniería de software, qué son los primeros conceptos que vamos a empezar a ver que son importantes para esta materia. Y dimos una pequeña introducción a todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Qué se van a dar? Dijimos que íbamos a dar una parte teórica, una parte práctica, y vamos a ver un poco de historia, un poco de metodología del ciclo de vida del software, los distintos ciclos de vida que podemos distinguir, metodología de trabajo como, por ejemplo, metodología estructurada, con todos los diagramas asociados a esta metodología, metodología orientada a objetos y todo lo que es UML, los distintos tipos de diagramas para orientación a objetos, y metodología funcional y después, por último, metodología ágil. La metodología ágil no es un estilo de parte que tiene que tener un desarrollo, sino que un estilo de organización de la gente que está trabajando en desarrollo, o sea, atiende más al grupo que a la metodología de desarrollo del software en sí. O sea, que es la última parte donde vamos a ver metodologías ágiles, programación extrema, Scrum y Kanban. Vamos a ver. Dijimos que tienen que ir pensando en una empresita a la que vamos a aplicar toda la metodología de desarrollo. Bueno, vamos a trabajar en herramientas K, que son para ayuda modelado de sistemas de información. Hay herramientas K, muchísimas en el mercado, muchas pagas, muchas de software libre, que nos sirven para diseñar cómo funcionaría el programa. Hasta años anteriores usamos para metodología estructurada el Visible Analysis, pero ya no es compatible con las actualizaciones de Windows 10, un programa muy viejo. Entonces, lo que vamos a usar es el, y consíganlo, es el Visio de Microsoft para hacer en forma gráfica los diagramas, o si no, alguno de software libre que ustedes propongan para cada metodología. Lo que tienen que soportar son los estilos de diagramas que yo les voy a ir pidiendo para cada metodología de desarrollo. Bueno, tengo acá un power viendo un poquito de las cosas de la clase anterior. Para los chicos que están entrando, por favor, den su presente. Entren al sistema académico y den el presente. No se olviden. Sí, el Draw es una herramienta utilizada para desarrollo de software, para diseño de software. Está bien, se puede usar. Lo único que en el trabajo que después, cuando esté presente, me tienen que poner con qué software desarrollaron para que yo pueda tener la compatibilidad de mi máquina y pueda abrirlo. ¿Está? Esto sería ya, si alguno de ustedes ya maneja alguno de estos software, el que más le guste. Yo no le voy a imponer ni una marca. Bueno, a ver. Un segundo, tengo que buscar. En mis carpetas lo que quiero mostrarles. Bueno, acá está lo que quería compartir. Esto sería la parte de introducción al ingeniero de software. Esto lo mostré la clase pasada, ¿les llegué a mostrarlo o no? Creo que no. Creo que no llegué a mostrarle. No, pero no. Lo estábamos organizando todavía, así que no vimos. Bueno, les muestro. Esto es un pequeño índice de lo que vamos a ver. Y la introducción es, ¿qué es ingeniería? Eso es una de las preguntas que yo le pedí que investigue. ¿Qué es ingeniería para ustedes? A ver, alguno de ustedes que me responda. Voy a poner el chat acá. Voy a poner... Se activa el audio. ¿Saben lo que es ingeniería? Era una de las definiciones que yo le pedí. A ver, uno que me dio. Profesor. Lo lee de su trabajo. A ver, otra vez. Yo ya lo había leído, pero leo de vuelta el concepto que habíamos buscado con mi grupo. Según la Real Academia Española, es un conjunto de conocimientos y técnicas que permiten aplicar el saber científico de la materia y de las fuentes de energía. Sí, puede ser. Sí. Es una definición teniendo en cuenta lo que sería ingeniería clásica. Profesor. El ingeniero es un hombre que, partiendo de sus conocimientos, ideas y recursos, medios y material humano, construye objetos o productos tecnológicos, realiza proyectos técnicos o de resolver procesos tecnológicos. El subjetivo fundamental es el planteo general y mejorar la calidad de vida del ser humano. Buenísimo. Según quiénes, ¿de dónde sacaste la... A ver, esto es de Paul H. Wright, capítulo 2. Funciones de la ingeniería. Buenísimo. Siempre referenciando al autor para no hacer plagio, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá tengo una definición que yo saqué, que es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la invención, perfeccionamiento y utilización de las técnicas industriales para la resolución e optimización de problemas. Esa sería una de las definiciones que podemos encontrar. Y, después tenemos que ser ingenieros, ¿no? Que era un poquito lo que vos hablaste recién. O sea, saber realizar los diseños, soluciones tecnológicas a las necesidades sociales, industriales o económicas. Saber identificar y comprender los obstáculos más importantes para poder realizar un buen diseño. Después, saber utilizar el conocimiento de la ciencia y la experiencia apropiada para encontrar mejores soluciones a los problemas concretos. Eso sería la ingeniería. ¿Qué hace un ingeniero? Para el caso nuestro, nosotros somos... Vamos a entrenarnos para licenciatura en sistemas de información. Entonces, tenemos cosas en común con los ingenieros en sistemas. ¿Qué es el software? ¿Qué es el software? Por un lado, teníamos ingeniería. Después, nosotros estamos viendo ingeniería de software 1. O sea, vamos a ver. ¿Qué es ingeniería primero? ¿O es qué? Software. ¿Qué es el software? Profesor, ¿le puedo leer? Sí. Software es un conjunto de instrucciones que hace que la computadora realice tareas. En otras palabras, el software le dice a la computadora qué debe hacer. Algunos programas ayudan a que la computadora realice tareas y administre sus propios recursos. Por eso, existen otros tipos de programas para el usuario que le permite realizar distintas tareas. Por ejemplo, la creación de documentos. Eso saqué de Peter Norton, Introducción a la computación. Está bien. Es importante saber referenciar de dónde se saca. Es un conjunto de programas que proporcionan una función y un rendimiento esperado. Conjunto de estructura de datos que permite a los programas manipular adecuadamente la información. Eso sería que sería un software. Conjunto de documentos que describen el funcionamiento del sistema de información. También, tipo, pueden ser genéricos o a medida. O sea, los enlatados o los que son desarrollados para un determinado fin. Característica. No tiene forma física. O sea, no se puede tocar el software. Es lo intangible. Se desarrolla, no se fabrica. Los costos del software son de ingeniería. O sea, son de diseño. No de fabricación. El software no se rompe. Se deteriora. Se va desgastando por el uso. Por el mal uso también. Por la información que se carga en el mismo. La complejidad de mantenimiento del software es mucho más grande que el del hardware. O sea, que el equipo físico. Tiene más, es mucho más complejo arreglar un software. El hardware se rompe y se cambia. ¿Está? Hay piezas de recambio. El software se deteriora y con cada cambio que se realiza se puede deteriorar aún más. O sea, no hay pieza de recambio y muchas veces se va parchando el software hasta que llega un momento que tiene que desarrollar un nuevo. ¿Está? ¿Por qué? Eso puede ser por problemas de defecto en la hora del diseño. Haber interpretado mal algún requerimiento del software. Entonces, ¿qué es la ingeniería del software? Acá tengo una definición de summary. Es la ingeniería del software. Es la disciplina de la ingeniería encargada de todos los aspectos relacionados con la producción del software de su etapa más temprana de la especificación del sistema. Hasta el mantenimiento del sistema tras su puesta en marcha. O sea, es desde el análisis de requerimientos, el diseño lógico, el diseño físico, puesta en marcha, o sea, capacitación puesta en marcha. Y después la corrección constante del sistema o mantenimiento del sistema. ¿Está? Todo eso sería lo que equivale a la ingeniería, lo que abarca la ingeniería del software. ¿Se entendió eso? Después más adelante vamos a ver el ciclo de vida. Usted, cuando alguno desarrolló algún software, ¿verdad? ¿No? No, creo que no. ¿Nadie? ¿No tuvieron la posibilidad de empezar con algún desarrollo? Lo van a hacer este año, seguro. ¿En introducción a la programación qué dieron? Python. ¿Python? ¿Y Python no desarrolló un software? No, después usamos JSON y hasta ahí. Creo que ahora vamos a hacer eso. O sea, lo que hicieron fue la estructura de control y todo eso. No sé si hacer una calculadora cuenta como software, pero hicimos una calculadora en el trabajo práctico final. No, sí, es un software, pero muy, no es un software para un emprendimiento comercial, digamos. Ah, no, claro, claro. Sí, pensé que era como algo más pequeño estaba diciendo esto. Bueno, acá ahí dice, yo intenté hacer una página web, pero me quedé a medio camino. Es lo que pasa generalmente cuando nosotros no tenemos conceptos de diseño previo a empezar a tirar código. El tema de realizar el código fuente del software se hace, se realiza después de haber hecho el diseño en papel o el diseño lógico del funcionamiento, de haber entendido bien el funcionamiento de lo que se quiere. Una vez que tenemos todo eso, lo desarmamos en pequeños, depende de la metodología que usemos de diseño, desarrollamos los diagramas y esos diagramas traen asociado un código para hacer funcionar cada elemento del diagrama. No es conveniente desarrollar directamente el código porque se arrastran después muchos errores de diseño, de funcionamiento del software que a la larga lo hace un sistema deficiente, un software deficiente. Y después, lo que ya no tuviste en cuenta anteriormente, una vez que cargaste un millón de registros, no podés recuperar más datos que no cargaste. Entonces, si ya no lo tuviste en cuenta en el diseño de tu software, muchas veces hasta tenés que hacer de vuelta el software. Muchas veces la información no te sirve por haberla pensado mal. Mejor dicho, por no haberla pensado. Porque al momento de ponerte a programar el código, no tenés en cuenta todas las variables que intervienen y todos los actores que intervienen en la usabilidad del software. Entonces, es conveniente primero saber cómo va a trabajar el software internamente con todas las posibilidades que le podamos bombardear a ese modelo para ver cómo funcionaría, hacerle prueba a ese modelo. Y una vez que estamos seguros que el modelo cubre con los requerimientos, en ese momento recién nos ponemos a desarrollar código. Que podría ser, inclusive ahí recién, se elige cuáles son los lenguajes de programación más adecuados para ese tipo de desarrollo. No porque yo programe en C, todo lo haría en C. O porque yo programe en Visual Basic, todo lo haría en Visual Basic. O porque yo programo únicamente PHP, yo quiero hacer todo en PHP. Muchas veces no es lo óptimo para eso. ¿Está? Podría generar, si elegimos más un lenguaje de programación, muchos retardos en la utilización del software. El software. ¿Está? Bueno. Bueno, acá tenemos otras definiciones. Disciplina de la ingeniería. Los ingenieros del software usan métodos, herramientas, procedimientos, paradigmas para solucionar problemas que aparecen. Incluso teniendo en cuenta de restricciones económicas y de organización. O sea, también se tiene en cuenta, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un software que se va a comunicar con la FIP, la FIP tiene, cada tanto va largando reglamentaciones nuevas y el software tiene que ser lo suficientemente flexible para poder comunicarse con otros sistemas, por ejemplo. En la producción de software, estos son los pasos básicos que se ajustan a la mayoría de los modelos. Planificación de proyectos, administración de proyectos de software, proceso técnico de desarrollo y dirección de proyectos. Esos son los, en la producción de software, los factores que intervienen. ¿Qué es la ingeniería del software, entonces? El proceso de procedimiento formal para producir algún resultado. Acá tenemos el ejemplo de una cocción de una torta, parece bien. Bueno, ahí te dice cuáles son los pasos que hay que hacer para llegar a la cocción. Es una analogía. Esto es en la ingeniería. Es una herramienta para crear algo. Es un paradigma. Por ejemplo, para cocinar, podemos cocinar comida mexicana, comida mediterránea, comida japonesa. Todo es comida, pero están vistos con visiones distintas de cómo debe hacerse. Por ejemplo, la programación estructurada utiliza diagramas como el de diagrama de contexto, diagrama nivel 1, 2 y diagramas de entidad de relación, por ejemplo, como diagrama principal. En cambio, si nosotros hacemos una orientación a objeto, utilizaríamos diagrama de caso de uso, diagramas de clase, que serían distintos tipos de, ahí me dicen de algoritmos, sí, serían distintos de forma de desarrollo o paradigma de desarrollo de software. ¿Quién hace ingeniería de software? Y acá intervienen muchos actores. Generalmente, el grupo desarrollador está en el medio, pero intervienen también los clientes y el usuario final. Ellos dan opinión dentro del desarrollo o de la ingeniería del software, o sea, del armado del software. Entonces, el cliente, que es el que paga o el patrocinante del desarrollo, consulta, mejor dicho, comunica las necesidades y financia el proyecto. Tiene una obligación contractual con el equipo de desarrollo. El desarrollador construye el sistema y el usuario lo que hace es también comunica necesidades y después el desarrollador va a entregar el software de acuerdo a esa necesidad de que el usuario final va indicando. Esto está sacado de un libro de Fox, de Fox Pro, un programa, un libro viejo. Bueno, ¿por qué surge la ingeniería del software? Bueno, surgió para superar la crisis del software. Después vamos a ver qué es la crisis del software. Y terminar con los mitos del software que hasta ahora, hasta ese momento, eran existentes. Vamos a ver cuáles son los mitos también. Para acabar con las malas prácticas de desarrollo y mantenimiento del software llevado a cabo por las empresas. Y crear software de calidad. Para eso se hace ingeniería del software. Sí, acá dice que los productos del software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general. Es Ian Somerville. Bueno, eso sería hacer productos a medida o enlatados, lo habíamos visto más arriba. O generales. Son distintos tipos de desarrollos de software. Para eso hay distintas metodologías, sobre todo para el análisis de requerimientos, que es la primera etapa. Generalmente, si vamos a hacer un software general o un software enlatado, vamos a necesitar que ese software funcione para un determinado tipo de cliente. Y que se le pueda vender a más de un cliente. Entonces, hay que recolectar la información de usabilidad de otra forma. No con entrevistas ni con cuestionarios, sino que a través de encuestas, a través de análisis de mercado. Se utilizan otras herramientas para el análisis de requerimientos. Bueno. ¿Cuál es la crisis del software que habla más arriba? Que es por la que surgió la ingeniería de software. Es la dificultad en escribir programas libres de defectos y fácilmente comprensibles y que sean verificables. Ahí está el actor. Siempre me costó leer el nombre de esta persona. El apellido de esta persona. ¿Qué significa? Si nosotros hacemos código directamente, seguro que va a tener defectos que son comportamientos no deseados del software. Errores que es cuando se te cuelga el programa. Que es cuando hay un código que bloquea o genera un loop indefinido dentro del software. Entonces, es visualmente captable el error, digamos. En cambio, cuando hay un defecto, muchas veces, después de trabajar mucho tiempo, hace un cálculo mal o no hace lo que nosotros queremos que haga. Eso sería el defecto, que es lo más difícil y lo más caro de reparar. Un bug sería errores de que es cuando se te cuela la máquina. Es un error. ¿Por qué se llama bug? Bug son los bichitos. ¿Por qué se les llama bichito? Porque en las primeras computadoras, en las que traían bulbos, en las que eran roperos, equipos. ¿Qué pasa? En el cableado eléctrico, se metían bichos. Y que provocaron un mal funcionamiento del equipo. O que hagan corto, o que hagan algo de eso. Por eso se llamaba, cuando ha tirado un error, un equipo decían un bicho, un bug. ¿Está? Y ahí sale la palabra esta. O sea, un error. Detectable. Físicamente, mejor dicho, físicamente no. Bueno, toca. Acá, pero se ve en pantalla, digamos, el efecto del error. En cambio del defecto, no vemos fácilmente en qué nos equivocamos al momento del desarrollo. Bueno, ¿cuáles son las causas, entonces, de la crisis del software? Los proyectos no terminaban en plazo. O sea, proyecto eterno que nunca termina de terminar justamente el software. Los proyectos no se ajustaban al presupuesto inicial. Empezaste a programar, se te hizo muy grande, llegó el tiempo o se acabó el dinero que era para el desarrollo y quedó por la mitad. Software que no cumplía con las especificaciones. O sea, el diseñador se fue, el diseñador de software, se fue, hizo una entrevista con el cliente, recaudó todos los requerimientos. Se fue, le dice, no, pero para mí la empresa funcionaría mejor de otra forma. Y se ponía a divagar el programador y hacía un software que a él le parecía, pero que al cliente no le gustó nunca. Mejor dicho, el cliente no le pidió eso. Es muy común, ¿eh? De los, del ego de los programadores. Código inmatenible que dificulta la gestión y evolución del proyecto. Bueno, esto es clásico. Esto es clásico. Cuando uno se pone a programar con alguien que no tenga capacitación formal, lo clásico es que una variable la llame AA, la otra variable la llama BB, la otra la llama PP, la otra la llama variable cosito. Y vos, el mismo programador lee el mismo código, no le digo años después, dos meses, tres meses después, ni se acuerda para qué había puesto esa variable. Entonces, no es legible ni siquiera para que escribe el código. Entonces, hay reglas mnemotécnicas, diagramación, en papel o en alguna herramienta case, que le dice cómo va a funcionar, cómo se van a llamar cada uno de los, de los campos y se va a mantener en todo el desarrollo del software, y qué reglas mnemotécnicas vamos a llamar, vamos a llamar para cada variable, para cada campo, para cada parte del sistema, ¿está? Para cada función del sistema, ¿está? Las consecuencias, ¿qué dice? Si el profesor de programación es muy estricto con eso, es la realidad justamente para eso. Claro, claro, pero lo que pasa es que usted todavía no tenía en esta materia, entonces, no van a ver por qué es tan importante. Cuando vos tenés un programa que es para un kioquito, es chico el programa, no hay problema porque tenés poca línea de código, pero ¿qué pasa si vos tenés que hacer un sistema para una multinacional? Que tenga sucursales en todo el mundo y que cada uno necesita cosas distintas en cada lugar. ¿Cómo te organizás para que todo se comunique y todo trabaje sistémicamente? O sea, las partes unidas que formen un todo y que se comunican entre sí. ¿Cómo hacés? Si vos no tenés una buena documentación, es muy difícil que no hagas. Le pasó a las primeras empresas que empezaron a trabajar en la Argentina, que empezaron a trabajar en COBOL, por ejemplo, en lenguajes viejos, que había uno o dos programadores que manejaban todo, que sabían todo el funcionamiento, nunca documentaron. Andá a tocar el código ese 10 años después. Por ahí el programador se fue a vivir a otro lado o le pasó algo. Había pasado, por ejemplo, con farmar en corriente que se suicidó uno de los programadores. Todo el código que realizó esa persona la tuvo que tratar de interpretar el que entró después. Estaba en COBOL, que es un lenguaje súper tedioso, muy formalista. Y lo que tuvo que hacer después la otra persona prácticamente es desarrollar de vuelta. Porque no podía, había prospero entero que era la impresión del código fuente de este sistema. Prospero entero. A mí me mostraron lo que era el listado que tiraba cuando imprimían cada módulo del sistema. Y eran los listados, eran con papel continuo, eran más altos que yo. No es muy difícil ser más altos que yo, pero eran más altos que yo los listados. Eran rollo y rollo y rollo de papel continuo. Andá a encontrarle errores ahí dentro del código ese. Por más que domine el lenguaje. Tiene que ver la lógica de la persona, de cómo lo hizo. O qué tuvo en cuenta. Bueno, entonces, las consecuencias de todo esto anteriores, de las causas anteriores, son la baja calidad del software, el tiempo de presupuesto excedido, la confiabilidad es cuestionable. Porque no sabés bien que si no está documentado, no sabés si está funcionando bien tu software y te hace bien los cálculos. Alto requerimiento del personal para el desarrollo y mantenimiento, porque va a tener que pagar gente súper especializada para que lean un código que no está documentado. Bueno, va a tener que hacer ingeniería inversa para ver qué quiso hacer el equipo de desarrollo inicial. Bueno, diferencia entre error y efecto. Bueno, ahí está. Error puede ser humano. Defecto, eso es el bug, el defecto y fallo del sistema. El error humano puede llevar a un defecto y puede llevar a un fallo. Acá empezamos con los mitos, lo que se cree del software. Dice el mito. La empresa ya dispone de unos estándares de trabajo y unos procedimientos de desarrollo establecidos y son conocidos por todo nuestro empleado. Eso es lo que te dice siempre el dueño de la empresa. ¿Qué pasa en la realidad? En muchos casos, en muchas empresas no dispone de estándares ni procedimientos de trabajo y si lo dispone, estos son incompletos, no utilizan prácticas modernas de desarrollo, no todo el personal lo conoce y nadie controla que estos se apliquen. Eso es lo que pasa. Por ahí no tienen escrito en un memorándum dentro de la empresa de que así tiene que ser, pero nadie lo leyó y nadie lo está aplicando y no hay nadie que controle que se aplique esa reglamentación. Entonces, sobre la gestión, el equipo de trabajo dispone de las más modernas herramientas de desarrollo y trabaja con las máquinas más potentes. Eso dice el empresario. Y la realidad es que no sirve de nada trabajar con las mejores máquinas o utilizar la herramienta más moderna si el equipo no tiene los conocimientos necesarios para utilizarla específicamente o específicamente. Curso de formación, soporte profesional externo, auditoría, todo ese tipo de cosas. Entonces, sobre la gestión también. ¿Por qué hacer una planificación exhaustiva? Si cometimos algún error, siempre podemos añadir gente. ¿Para qué vamos a planificar exhaustivamente? ¿Por qué vamos a perder tiempo en planificar? Si hay algún error, lo corregimos y listo. Añadir la realidad, añadir nueva gente en un proyecto que ya está atrasado, lo hace atrasar aún más los nuevos integrantes, integrarse, recibir formación, aprender la manera de comunicación del grupo de desarrollo. O sea, es mucho más difícil una vez que ya está un proyecto avanzado, meter gente que no sabe nada de lo que está haciendo. Por ahí sabe de técnica, de programación, sabe de otra cosa, pero no sabe cuál es el proyecto ni la particularidad del proyecto que estás trabajando. Sobre el cliente ahora, o sea, mitos sobre el cliente. Una declaración general del objetivo es suficiente para comenzar a escribir los programas. Podemos dar los detalles más adelante. Esto es lo común, esto es lo que pasa haciendo. Una mala definición inicial es la principal causa de trabajo inútil en el software. Es esencial una descripción formal y detallada del ámbito de la información. Es necesaria una exhaustiva comunicación entre el cliente y el analista. ¿Para qué esto? Para justamente detectar qué es lo que se necesita que haga el sistema. Después tenemos el mito sobre el cliente, seguimos hablando. Los requisitos del proyecto cambian continuamente, pero los cambios pueden acomodarse fácilmente ya que el software es flexible. Eso es lo que crea el cliente, por lo que instala el cliente. Es verdad que los requisitos del software cambian, o sea, tienen que ser suficientemente flexible como para poder ajustar un cambio, pero el impacto del cambio varía según el momento que se presenta. En el proceso de definición tiene bajo impacto, en el desarrollo tiene bajo impacto, y después de la entrega es crítico el impacto. ¿No te pueden pedir algo una vez que terminaste de desarrollar? Porque seguro que no está contemplado. Sobre desarrolladores, ahora esto viene para la parte nuestra. No es necesaria ninguna metodología. Cuanto antes empecemos a programar, antes acabaremos, dice lo que cree el programador o el equipo de diseño. Cuando más pronto se comience a escribir código, más se tarda en terminarlo. Entre el 50 y el 70% de todo el esfuerzo dedicado a un programa se realiza después de que se haya entregado al cliente por primera vez. Eso es basado en estadística. Mitos sobre software, sobre desarrolladores. Lo único que realmente importa cuando se termina un proyecto es que la aplicación funcione, la documentación, nadie la utiliza. Esto es lo que se rehúsa a hacer documentación generalmente. Y en realidad la documentación es la base del desarrollo. Y es lo más importante. Proporciona guía para la tarea del mantenimiento del software y para la fabricación también. Yo le exijo a los chicos cuando están en la siguiente materia, que es seminario de integración, que es con la que se perciben del primer título en tercer año. Yo le exijo que el desarrollo esté compatibilizado al 100% con el código. O sea, para cada parte del desarrollo que ustedes tienen en los diagramas, me tienen que mostrar el código que hicieron con eso. Y no puede haber ni un código que no esté en un diseño. Entonces, si eso se cumple, seguro tiene buena calidad el software. O podría tener buena calidad el software. Si eso no se cumple, vaya a la casa y haga de vuelta. Bueno, introducción, malas prácticas de desarrollo y mantenimiento. Planificación y estimación es imprecisa. Es una mala práctica. No se recopilan datos de proyectos pasados. ¿Sí qué significa? Terminaste un proyecto, tiraste todo, no tuviste en cuenta para otro proyecto. Muchas veces la documentación de proyectos anteriores te sirve para mejorar el proyecto actual. O sea, hay que hacer la biblioteca nuestra o nuestro backup de código. Se invierte más dinero en el mantenimiento que en la formación de los ingenieros en la nueva tecnología de desarrollo. ¿Sí? Eso es una mala práctica. Hay que capacitar al personal que está trabajando con nosotros. No se documenta lo suficiente y se pasa directamente a la codificación. Profe, una pregunta. Sí. En la parte de no se documenta suficiente, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que explicar qué hace el proceso o solo nombrarlo nomás, nombrar todas las partes? O sea, ¿cómo podemos tipo documentar? No, en detalle. El detalle, o sea, si vos vas a facturar, tenés que explicar cómo, tenés que tener un modelo de factura, tenés que ver en qué caso se factura, cómo se da, todo eso se escribe. Ah, ok. Si en la factura, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, que le pagan por producción a los vendedores. Entonces, la factura tiene que contemplar que esté identificado el vendedor que intervino. Muchas veces la factura puede soportar varios remitos. El remito, ustedes saben, es la documentación para entregar el producto. En la facturación, podría permitirlo o no, hacerle un descuento al cliente. Por ejemplo, son cosas que se van documentando. Claro. Para eso, para cada una de esas cosas que yo te digo, hay que armar un procedimiento que actúe bajo esas circunstancias. Que varía el paradigma que vos elegiste para la documentación y para el desarrollo del software, en qué diagrama debería estar y cómo debería hacerse. Claro, claro. ¿Está? Entiendo. Entonces, es muy complejo el tema de, yo creo que es clave la parte de búsqueda de requerimiento, que es cuando nosotros vemos qué va a querer el sistema que haga y la parte del diseño. Es donde más tiempo tenés que invertir. Después la parte de programación, si eso tenés bien claro, es rapidísimo. Nosotros podemos tardar, ponele, dos meses en buscar los requerimientos y hacer el diseño lógico y fácil, en un mail, terminar la codificación de todo esto. Claro. ¿Por qué? Pues ya vas directo a los bifes. Ya sabés lo que tiene que hacer el sistema. Entonces, traducir tu modelo a código normal. Mucho más fácil inclusive la programación. Y si lo documentaste bien, bueno, es más de lo mismo. Si está bien documentado, ya está. Aparte, es fácil de explicar a tu cliente. Claro. Porque lo haces en forma gráfica. Las herramientas que hay tienen esa particularidad. Es desarrollo de comportamiento y de estructura y de usabilidad de software en modo gráfico. Tiene su forma gráfica y aparte atrás tiene su detalle de cada grafo que vas a hacer. Claro. La explicación de cada parte del grafo, digamos. Malas prácticas ahora en el desarrollo y mantenimiento. Proceso de software improvisados. No se siguen rigurosamente las especificaciones. O sea, vos te mataste haciendo la... Ponerle que esté dividido tu grupo de trabajo en especialistas, diseño y recopilación de datos y después contratar programadores para que te hagan ese diseño y te lo lleven a la práctica. Que te hagan el código. ¿Qué pasa? Por ahí el programador no sigue las especificaciones que vos hiciste en el diseño. No va a andar bien el programa. No se hace planificación de riesgo. Bueno, esto de acuerdo al ciclo de vida que encontraste tiene en cuenta o no el análisis de riesgo. Puede ser riesgo de todo tipo. Riesgo económico, riesgo de plazos, por ejemplo. a mí me dicen te pongo 10 millones de dólares pero yo necesito que hoy tres días antes de las elecciones te piden que haga un software de escrutinio electoral. Te dan 10 millones de dólares si vos lo hiciste. no tenés no tenés no tenés ni siquiera la estructura de cómo la ley electoral de ese lugar. O por más que tenga todo el recurso del mundo no llegase un software en tres días. ¿Está? Entonces ahí tenemos un riesgo de plazos. Después te piden que haga un sistema para una empresa muy grande y estás vos y otro programador más. Y te dicen que tienen que estar operando en seis meses. Muy probable que no llegue porque va a haber un problema de recursos humanos en este caso. muchas veces también te piden que tenga determinadas características que la que la que la que la la conseguís comprando cosas, digamos. Por ejemplo, la empresa no tiene servidores y te está pidiendo un sistema web. Entonces viene asociado el costo del del hosting si es que si es que va a querer el 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 cliente después desarrollaste todo con un hosting externo hosting que contrataste para el desarrollo venir le decía al cliente que le va a salir tanto un hosting y después te dice que no que no le alcanza para pagar el hosting o le parece que hay riesgo de seguridad entonces no lo quiere poner fuera de la empresa. Tu desarrollo no sirve porque no le preguntaste al cliente si estaba dispuesto no a pagar o a sacar la información de la empresa. ¿Está? El tema de seguridad de código vemos un poquito de seguridad acá en en esta materia y lo vamos viendo en la misma en la misma materia. Después tenemos una materia específica que es seguridad que es más tanto seguridad con el software como seguridad de redes y de protección de datos hasta protección contra ataques de hacker técnicas de se utiliza por ejemplo dentro de de algunos de los paquetes de herramientas el Calilinux por ejemplo. Estoy contestando algunas cosas que me están poniendo en el chat. Bueno, a ver se sacrifica funcionalidad y calidad de producto por cumplir plazo este es otro riesgo. ¿Por qué se debe esto? Porque no se planificó debidamente. No se realizan pruebas verificaciones o revisión del software entonces te puede tirar error en cualquier momento te puede planchar se imaginan que pasa a veces un sistema donde va a trabajar pagando a personas por ejemplo un sistema bancario y de golpe se planta el sistema por que tenga o por por defecto de la utilización de el desarrollo del software va a tener una cola de mil personas esperando a cobrar y tu software no va a tener no solo te van a tener problemas te van a linchar directamente bueno introducción malas prácticas para el desarrollo de mantenimiento los síntomas son la baja calidad del software desarrollado alto grado de confianza e insatisfacción del cliente eso es lo que se logra con malas prácticas en empresas inmaduras es muy común la fase artesanal o sea se contrata a alguien que sabe algo de software y le hace el software semi a medida para esa empresa pero sin ningún tipo de capacitación previa el desarrollo del software entonces que te hace un sistema de eficiencia de totalmente tirarlo por otro lado se exceden los plazos de presupuesto previstos 90% de los proyectos no se consideran objetivos propuestos 40% fracasan completamente el 29% de estos desarrollos directamente ni se entregan bueno ¿qué propone la ingeniería del software? o sea ser ingeniero o sea ¿qué significa? que aplique técnicas y métodos y herramientas de desarrollo ¿ah? adoptar estándares de desarrollo hay estándares ISO que sirven para esto utilizar experiencia acumulada o sea sería incorporar gente con experiencia de desarrollo de software dentro del grupo de trabajo y la documentación que es clave o sea sería muy difícil armar un edificio de muchos pisos sin un plano ¿no? esto es lo mismo con un software entonces la ingeniería de software propone usar estándares ¿qué conseguimos adoptando estos estándares de desarrollo? mejorar mejorar el proceso reducción de coste reducción de tiempo de desarrollo reducción de riesgo mejora la calidad del producto la protección del cliente porque el cliente al estar todo se cumple todo lo anterior significa que vos estás cuidando a tu cliente protección de la organización aumenta su competitividad generalmente le da ventajas al tener mejor calidad de información y tener la información disponible le va a permitir a los que guían esa organización tomar buenas decisiones que mejoran la competitividad ante la competencia entonces la complejidad del software volvemos a todo lo anterior de acuerdo a todo lo anterior volvemos a ¿por qué el sistema es complejo? Brook dice que la complejidad del software es la propiedad esencial y no accidental del software ¿eh? Complejidad accidental se debe a la manera que intentamos solucionar el problema y la complejidad esencial es inherente al problema en sí mismo ¿está? Los motivos la complejidad del dominio del problema o sea qué tan complejo el sistema que tenemos que hacer dificultad para controlar el proceso de desarrollo esto se se ve más para la metodología y el equipo de trabajo y los problemas de caracterización de los sistemas discretos estos serían de los problemas de los sistemas que muchas veces están asociados al sistema principal subsistema digamos acá tenemos el 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 como se llama la caricatura que habla sobre la complejidad del software esto lo sacamos en el libro también complejidad del dominio del problema los problemas del mundo real son complejos miles de requisitos compitiendo y quizás contradictorios como por ahí los requisitos te piden demasiadas cosas y tenés que ver a ver con qué pesas y en una segunda etapa hacemos tal cosa y así que sea eso se ajusta mucho a la metodología de ciclo de vida en espiral que va creciendo el software después vamos a ver se añade requerimientos no funcionales eficiencia costes viabilidad robustez diferentes perspectivas del mismo problema entre el usuario y los desarrolladores de estos momentos se llegó bien no se pusieron bien de acuerdo al momento de levantar los requerimientos modificación de requerimientos de requisitos incensión de nuevos requisitos o sea cuando surgió algo nuevo que no estaba contemplado y te preguntan si lo puede agregar los requisitos cambian durante el desarrollo de incendio dificultad para controlar el proceso de desarrollo son surgen incidencias algunas previstas otras no o sea pasan cosas durante milia y líneas de código generalmente la técnica para evitar esto se trata de reutilizar código por eso es importante tener una bibliografía una biblioteca de los desarrollos anteriores para ver si algo de eso se puede reutilizar con eso ganas tiempo cuando cuando más mejor esté diseñado más reutilizable va a ser surgen en esta versión de la complejidad mediante divide y vencer o sea ir de lo general a lo particular en los sistemas lo va dividiendo también para para atacar un problema más complejo división en módulo dice acá aún así la creación de muchos módulos puede ser inmanejable también no hay que pasarse porque si después hace un descontrol de módulos dentro del sistema que no sabe qué hacer acá está fíjese dificultad de controlar el proceso de desarrollo miren esto ya lo veo no sé si habrán visto esta imagen alguna vez esto es lo que solicitó el usuario una una maca en un árbol que tenga tres maderas el líder del proyecto entendió esto el diseño del analista del sistema entendió esto el enfoque del programador es este la recomendación del consultor externo es poner un sofá la documentación del proyecto no existe implantación está mal implementado el presupuesto del proyecto cualquier cosa el soporte operativo está truncado entonces lo que el usuario realmente necesita es una rueda colgada esto es la distinta la distinta visiones los distintos actores que intervienen en el desarrollo de un software con esto terminamos esta parte de introducción a los primeros conceptos duda hay el powerpoint se lo levanto después alguna duda creo que con eso apretamos un poquito lo que es ingeniería lo que es software y la problemática del software bueno le voy a poner un videito creo que este el video no lo llegué a ver hoy pero es el video que generalmente pongo en la primera clase de creo que es porque tiene un numerito adelante creo que es ahorita vamos a empezar a ver para esto es lo que sigue este ciclo de vida o sea en un desarrollo de software hay distintos distintas etapas que 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 se van distinguiendo en el desarrollo de un software desde el análisis de requerimiento el diseño lógico el diseño físico diseño físico implementación o sea codificación implementación y después la como se llama reingeniería o retroalimentación de de todo esto le pongo esto creo que no habilitó el tema de que comparta el sonido porque no se escucha hola bienvenidos en este vídeo os voy a explicar qué es el ciclo se escucha ahora si perfecto menos mal que me avisaron porque no me había dado cuenta que lo había compartido como texto ciclo de vida del software bien cuál es la definición de ciclo de vida ciclo de vida lo podemos definir de forma general como un proceso que se sigue para construir y entregar y hacer evolucionar un determinado software sin embargo podemos encontrar diferentes definiciones según a dónde atendamos si atendemos a la definición que nos ofrece IEQO el ciclo de vida de un software es una aproximación lógica a la adquisición el suministro el desarrollo la explotación y el mantenimiento del software si atendemos a la definición que nos ofrece ISO sería un marco de referencia que contiene los procesos las actividades y las tareas que se encuentran involucradas en el desarrollo la explotación y el mantenimiento de un producto software en nuestro caso nos vamos a acoger a la definición del ISO y más concretamente a la definición del ISO 12207 que es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software en el ISO el ISO 12207 define que son tres procesos los que los que definirían el ciclo de vida completo del software un primer proceso principal que se divide en diferentes subprocesos el otro proceso de vida de apoyo al ciclo de vida y el último sería los procesos organizativos del ciclo de vida este estándar indica las actividades que se pueden realizar en un ciclo de vida pero en ningún momento especifica un modelo concreto de ciclo de vida si nos centramos en los procesos principales según el ISO 12207 tenemos el proceso de adquisición en este proceso es el que se definen las tareas que se tiene que realizar el comprador es decir el cliente cuando va a adquirir un producto o un servicio software en el caso del proceso de suministro es el proceso que define las actividades en las que el suministrador realiza desde que prepara el presupuesto de una petición hasta que entrega el software al cliente el siguiente proceso es el proceso de desarrollo este proceso engloba las actividades de análisis diseño codificación integración pruebas e instalación y adaptación del software el siguiente proceso es el proceso de operación en este proceso se incluye la explotación del software y de los servicios de soporte a los usuarios del sistema por último tendríamos el proceso de mantenimiento que ese es el proceso que se realiza una vez que se ha instalado el software para intentar ir solventando aquellos errores o deficiencias que podrían haber ido surgiendo en lo referente a los modelos de ciclo de vida que nos podemos encontrar tenemos el ciclo de vida en cascada como vemos en la imagen una fase empieza cuando se ha terminado la fase anterior para pasar de una fase a otra es necesario conseguir todos los objetivos de la fase anterior este tipo de modelo de ciclo de vida ayuda a prevenir que se incumplan los plazos de entrega y además al finalizar cada fase se puede revisar el progreso del proyecto mediante un ciclo de retroalimentación lo que pasa en este tipo de modelo es que el usuario debe de tener paciencia conforme se va construyendo el software el otro modelo de ciclo de vida sería el ciclo de vida en cascada incremental este ciclo de vida es igual que el anterior solamente que aquí se permite ir añadiendo componentes funcionales mediante incrementos pero igualmente para terminar una para empezar una etapa debemos determinar la etapa anterior este tipo de ciclo de vida se ajusta a entornos de alta incertidumbre donde no siempre se sabe el usuario el software final que va a querer otro modelo de ciclo de vida es el basado en prototipos el problema principal y para lo que más se usa este tipo de modelo de ciclo de vida es para cuando el usuario no sabe realmente lo que quiere por lo tanto no podemos hacer una especificación de requisitos y necesitamos ir haciendo pequeños prototipos o pequeñas pantallas bien dándole funcionalidad o bien simplemente con maquetas para que el cliente vaya viendo y a la vez que va viendo vaya definiendo los requisitos del sistema este tipo de ciclo de vida necesita una alta interacción con el cliente otro ciclo de vida es el ciclo de vida en espiral este ciclo de vida se hace para mejorar a los que hemos explicado anteriormente ya que incorpora un análisis de riesgos en los aspectos económicos es decir cuánto si se fuera a alargar el desarrollo de un software cuánto nos va a costar este ciclo de vida se divide en cuatro grandes etapas que es planificación análisis de riesgos ingeniería y evaluación y el ciclo de vida es iterativo y es creciente cada etapa es más compleja y está más cercana es decir nos indica que estamos más cerca de terminar el producto software el último ciclo de vida que vamos a ver es el ciclo de vida del modelo nube donde en cada una de las etapas del ciclo de vida se va haciendo un test de verificación para comprobar que esa etapa del ciclo de vida se ha completado y se ha hecho correctamente por ahora esto es todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bueno eso sería en cuanto a en cuanto a ciclos de vida o sea de cómo va evolucionando el software digamos al pasar el tiempo bueno para seguir entonces vamos a entrar a nuestro drive yo tengo acá mi unidad a ver dónde está concepto fíjense voy a compartir mi pantalla nosotros para la clase anterior habíamos analizado lo que era ingeniería lo que era software lo que era ingeniería de software sistema información sistema de información no faltó ver características de atributos de software que fue algo de lo que vimos hoy ambiente de los sistemas principio fundamental de los sistemas que estaba en el powerpoint que les mostré sistema subsistema y parte de los límites de un sistema tipo de estructura partición de sistema estos son los conceptos que vamos a buscar para la clase que viene entonces les pego ahí para que lo copien en su proyecto le voy a pegar esto en el chat y vamos a empezar a investigar eso un ratito ahí tenemos fíjense en el chat estas son las cosas que le tienen que agregar a su investigación todo esto entra después en el parcial las cosas las definiciones que yo le voy pidiendo que saquen siempre referenciado con normas APA sacado de libros de artículos técnicos de universidades o de sitio especializado lo van referenciando acuérdense chicos que esta vez el parcial va a ser en formato así también virtual entonces yo le dejo rendir con libro abierto entonces cuando mejor estén documentados su trabajo más fácil le va a hacer el parcial le tiró un tip ahora de la segunda clase le sirve estamos escucharon esa parte o no a ver estoy hablando solo si profe me escucho va a subir el power ahora o le subo si quieren un segundo le subo ok donde estaba al favor este estaba en la carpeta principal está bien donde estaba la universidad no donde estaba es uno entonces le voy a subir en donde dice material de cátedra ok ahí lo voy a dar lo voy a pegar acá y a ver un poquito esta introducción es eso esto es una guía que ustedes tienen que buscar de libro sus definiciones y no sé si nos conviene subir la caja del libro vamos a ver si me deja subir el mundo es muy grande bueno estoy subiendo va a demorar esto ya de tener el compartir entonces me acelera un poquito la velocidad del ancho banda acá mejor dicho no me va a agrandar el ancho banda sino que es utilizar menos ancho de banda en el video bueno ahí están los temas copianlo en su en su trabajo son todos definiciones cortitas y por eso le pedí que haga el grupo dividanse el trabajo elijan cuatro cuatro títulos cada uno y eso van buscando si lo hacen solo es larguísimo si lo hacen en grupo trabajando en equipo es más rápido la idea que en la ingeniería de software y en el trabajo que vamos a hacer desarrollo a partir de ahora en toda la materia sepa trabajar en equipo está en clase estoy de nuevo en casa prestada porque en mi casa hay todavía problemas de internet en la zona estoy aquí a la casa de mi vieja voy a ir a la ficción correspondiente porque hay gente pasando atrás chicos le doy unos minutos para que lean y busquen alguna de estas definiciones y me la dicen dentro de un ratito antes que termine la clase le doy diez minutos y diez minutos ponemos por lo menos una o dos definiciones de esta en la busca ¿de las primeras o de todas en general? busquen las primeras si quieren o sea dividíanse el trabajo de una cada uno ok ok si ponenle que son tres en el grupo eligen un título cada uno y buscan el material de un título cada uno desde su casa lo pegan claro pero ejemplo las que ya dimos con el power me refiero o sea características y atributos del software o si no podés pero ese es un resumen de un resumen de un resumen sacarle el libro claro claro ahí tienen un machete de donde sacarle a ver todavía no me va a dejar aceptar bueno ahí no no va a dejar todavía si ya me dejó fíjense si lo ven al power sí profe ya está bueno entonces eh empiecen a hacer y fíjense si pueden entrar a la biblioteca de la en la universidad ayer estaba caída yo les quise mostrar a los chicos de de redes y no no pudieron entrar a ver me fijo a ver bueno ahí aparentemente pude conectarme fíjense ahí está entran a las carpetas entran a la licenciatura en sistema primer cuatrimestre segundo año y ahí tienen los libros para descargar ¿está? fíjense el link y descarguen de ahí la contraseña creo de ustedes alumnos 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 la del usuario alumnos de la contraseña ¿está? acá tienen libros entonces para para empezar ¿está? 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 un segundo ya estoy con ustedes un segundo ya 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 Chico, ¿hasta qué hora tenemos clase nosotros? ¿Hasta las 3 o hasta las 3 y media? ¿Hasta las 3 y media, profe? Ah, bueno, está A ver un poquito ¿Me están haciendo bullying? ¿Me están viendo el lado delante mío? ¿Hasta las 3 o hasta las 4 y media, profe? ¡Hasta las 3 y media, profe? ¿Hasta las 3, a la fila y media? ¿Bueno, a la fila y media, profe? ¿Encontraron algo de lo que le pedí que busquen? Sí, profesor, los atributos estoy buscando de software. ¿Dónde estás buscando? ¿En qué material? En Ayan Somervil. Somervil. Bueno. El que tenga algunos de los conceptos y quiera decirlo. Sí. Gracias. 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 ¿Cuál es la contraseña y el usuario? De la biblioteca creo que es alumnos, alumnos. ¿Proba eso? El viejo... Gracias. Gracias. Bueno, a ver, alguno que me diga, alguno de los, entonces con eso cerramos la clase, un valiente que diga la definición y queda registrado para la cámara acá. Gracias. 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 ¿Plazaola tiene algo que ver con el profesor Plazaola? ¿Trabajar en el banco? Sí, es mi papá. ¿Tu papá? Bueno, entonces vos tenés que estar dominando el proceso de software. No, demasiado. A ver, decime alguno de los conceptos que puse ahí, a ver si pudiste encontrar algo. ¿Y dónde buscaste? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Gracias. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes? A ver, profesor, yo tengo los atributos de software, mi característica, a ver, tengo, dice, de Ayan Someril, así como los servicios que proveen los productos de software, tienen un cierto número de atributos asociados que reflejan la calidad de software. Estos atributos no están directamente asociados con los que software hace, más bien reflejan su comportamiento durante su ejecución en la estructura y en la organización del programa, el programa fuente, en la documentación asociada. Bueno, un ejemplo de esto sería el tiempo de respuesta de un software a una pregunta que el usuario hace y la comprensión del programa fuente. Bien. Por ejemplo, tu trabajo, referenciarlo, ¿de dónde sacaste? Sí, pasa, acá se puso mal porque estaba haciendo con el dictador. Sería el tiempo de respuesta del software con una pregunta del usuario. Ese sería un ejemplo. Bueno. Bueno, el conjunto... Bueno, así me gustaría que todos vayan haciendo su trabajo y traigan terminado esta parte para la clase que viene. Vale. Bueno, y con esto vamos terminando la clase de hoy. Sí, falta cuatro minutos, así que... El que quiere se puede desconectar, pero con la condición de que en la clase que viene arrancamos leyendo los que encontraron cada uno. ¿Está? ¿Listo? Hasta luego. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.